De las nueve ligas que ha ganado el Atlético de Madrid en el fútbol español, ocho las consiguió, ni más ni menos que en la última fecha. El informe de Fabio Togman. Contra un Barcelona que es superior a la media, y bueno, repito, que es una liga aburrida. Claro, un año atrás, Simeone hablaba de una liga aburrida, jactándose de que el Barça y el Real eran los únicos que podían ganarla. Eso quiere decir que el Cholo nunca pensó que su equipo tendría esta enorme posibilidad de coronarse tras 18 años. Para eso deberá empatar o ganar, si pierde. El Barça lo igualará en puntaje y se quedará con el torneo por el resultado entre sí. Creo que ya hoy hemos dado todo lo que teníamos que dar en la liga. Contentos de haber estado tan equivocados. Este es Martino, otro que tampoco imaginó que iba a tener semejante oportunidad para cicatrizar las heridas de la eliminación de la Champions y la final de la Copa del Rey. El propio Tata dijo no merecer continuar en el club y hasta organizó un asado a modo de despedida del plantel, pero... Diego se la pedía a Adrián antes de disparar un balón hasta que Caballero, a mano cambiada, despeja. En la última jugada ante el Málaga, otra vez la figura de Willy Caballero, increíblemente afuera de la lista de 30 de Sabela. Le dio una chance inmejorable al Barcelona de conseguir su título 23 de liga. Pero para esto deberá vencer al Atlético, algo que no pudo hacer en cinco encuentros de esta temporada. Es verdad que consiguió la Supercopa Española, pero por gol de visitante. Fue 1-1 en la ida con tantos de Villa y de Neymar y 0-0 en la vuelta. Ya en enero de 2014 vino el partido por liga. Fue 0-0 en el Vicente Calderón. El primero de abril llegó un cruce trascendental por cuartos de final de Champions en el Camp Nou. El resultado fue 1-1 con un precioso tanto de Diego y Neymar lo igualó. En el esquite fue el conjunto colchonero el que se impuso 1-0 con un gol de Coque. De esta forma, el Cholo le ganó al Tata por primera vez. No estamos capacitados para ganar a Leche, ¿cómo vamos a estar capacitados para ganar al Atlético de Madrid? Vamos a ganar al Atlético de Madrid por cinco goles. Hat-trick de Messi y Messi bota de oro, balón de oro y todo. Y Barça campeón de liga. Con el optimismo y el pesimismo en su máxima expresión, empezamos a repasar la semana del Barcelona y el Atlético. Lunes 12. Con las principales portadas haciendo hincapié en la final por delante, arrancaba un lunes impensado para el Barça. Piqué volvía a entrenarse y Neymar trabajaba diferenciado por un problema en su pie izquierdo. Todo el año se va a resumir en 90 minutos. Del otro lado, la preocupación pasaba por el estado de Diego Costa. Sin poder jugar ante el Málaga, el hispano-brasileño hacía sufrir a la afición y comenzaba su puesta a punto. El poder dedicárselo a Tito, que seguro así lo desearía y el que quiere tanto al club y que era tan fanático de este club, seguro que le haría mucha ilusión. Martes 13. Messi pedía conseguir la liga para homenajear a Tito Villanova y Víctor Valdés se despedía del plantel y del club mediante una carta. El arquero se fue a recuperar de su lesión a Alemania antes que finalice la liga, algo que no cayó del todo bien en el barcelonismo. Mientras tanto, el Tata le dio día libre a sus jugadores. Sin embargo... Día de descanso para la primera plantilla del FC Barcelona. Aún así, algunos jugadores acudieron a la ciudad deportiva para preparar el último e importante choque liguero. Diego ya avisaba que no se imagina segundo con un atlético que también tuvo la jornada de descanso. Además, los hinchas de la Leti se enteraban que solo iban a contar con apenas 447 entradas para ir al Camp Nou. Nosotros valoramos mucho la personalidad del míster, del Tata. Creo que desde el primer momento nos ha transmitido mucho liderazgo. Tiene las ideas muy claras. Es un entrenador que trabaja muy bien. Miércoles 14. Otro referente del club catalán palpitaba una gran final al igual que los diarios españoles. Claro, últimamente la liga se ha resuelto con antelación. Hay que remontarse a 2010 para observar una definición en la última jornada, cuando el Barça goleó al Valladolid con un par de Messi y dejó al Real Madrid en el segundo puesto. Claro, la última de la Leti en el 96 también se resolvió de esa forma. El triunfo 2-0 sobre el Albacete con tantos de Kiko y Simeone le permitió sumar su novena liga, dejando como subcampeón al Valencia. Tenemos una oportunidad histórica de ganar la liga en un partido. Con un Gabi que será titular, Simeone empezaba a delinear los 11 con la buena noticia de que los médicos le daban el alta a Diego Costa. Del otro lado, el Tata sufría por Neymar. No es para menos, ya que el brasileño fue el único que pudo anotarle al colchonero en la temporada. El motivo de la convocatoria de hoy es por comunicaros que a final de temporada dejaré de ser jugador del FC Barcelona. ¡Jueves 15! Todo tiene un final y un símbolo como Puyol decidía colgar los botines a sus 36 años. Debutó en 1999 y se cansó de alzar trofeos. Un enorme marcador central adentro de la cancha y una excelente persona afuera. Quizá eso explique las lágrimas de Xavi y la presencia y el respeto de tantas personas. Viernes 16. A un día del duelo, el Barça llegó a un acuerdo para renovar la Messi, dejándolo como el jugador mejor pago. Será un contrato hasta 2018, es decir, hasta que la pulga tenga 31 años. En cuanto al equipo, Piqué, Jordi Alba y Neymar recibieron el alta médica. Además, el Cholo confirmó a Diego Costa como titular. Lo cierto es que habrá un técnico argentino campeón de Liga Española, algo que no sucedía desde 1995, cuando Jorge Valdano lo obtuvo con el Real Madrid. A lo mejor si jugaría contra Simeone, a lo mejor le haría algún gol y a lo mejor el Cholo le daría alguna patada. Sensaciones de un partido importante. Los demás títulos de ellos han sido títulos de extraterrestres y este sería el primero de personas normales. Yo vivo absolutamente de la realidad que me toca en el día a día. Deseo con todo el alma ganar el partido de mañana, deseo con todo el alma ser el campeón con Barcelona. Con mucha intención y gana de competir. Yo decido qué quiero hacer. No hay título que me modifique. Una final en un partido de Liga, raro ver, pero es una final en un partido de Liga. Me gustaría saber si esta de hoy es su última rueda de prensa aquí, en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Y en caso de que sea de esta manera, me gustaría agradecerle toda la educación que ha tenido. Bueno, por ahí mañana nos trasladamos y la hacemos acá después del partido. Así nos evitamos que hoy sea la última. Pero de todas maneras, le agradezco el gesto. ¿Y será la última en la Ciudad Deportiva Tata? Habrá que esperar. Una final, dos técnicos argentinos con escuelas diferentes de fútbol. Concentración y efectividad, las banderas del Cholo. Personalidad y pelota al pie, las del Tata. El mejor jugador del mundo que afrontará su último partido oficial antes del Mundial. Muchos condimentos fuertes, todo en un partido. 90 minutos para escribir páginas de gloria los esperan. La Liga Española dejó de ser aburrida. Más completo imposible el informe de Fabio Espléndido. Estos son los números que marcan la notable diferencia en favor del equipo de Barcelona. Enfrentamientos entre sí. Hablamos de 67 a 50 con 38 empates. ¡Gracias! ¡Gracias!